El enemigo nos está mirando Venimos Venimos ¡Listo! Necesitamos otro objetivo Vehículo aliado derribado Perdimos parte de la munición, pero no ha explotado El conductor la ha palmado Los controles no responden El conductor está operativo de nuevo Cargado El enemigo nos tiene en su visor Han destruido uno de los nuestros Alcanzados Eso debe de doler Cargado y listo Nos lo hemos cargado Oruga arreglada Vamos Oruga rota Otro malo para el bote Cargado Penetración Penetración Estamos tomando la base enemiga Disparo listo Eso debe de doler El enemigo nos tiene en su visor Estamos capturando la base enemiga Otro impacto igual Nos han detectado Hemos alcanzado la base enemiga ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal!